Poncho de Nigris Marcela Mistral Ponchito de Nigris Isabela de Nigris Muy contento de que hayan venido Nunca había hecho un lanzamiento de ninguna canción Pero ya como es la sexta Yo creo que ya meritaba tener un lanzamiento Con influencers, con amigos Con gente reconocida de aquí del norte del país Y gente de la televisión también ¿Qué es con Javier del Tropical Panamá? Neto, gracias con la casetera La leyenda La leyenda La leyenda Ya aceptó Y vamos a sacar un hit Sí señor Me invitó este porque quiere que cante con él Un pedacito de una de las canciones Que dice que también perrona No seas mujer Ya estamos a nada de que se estrene el video Pues aquí estamos en el evento De Poncho de Nigris y la Musa Y pues vamos a ver Cómo sale el video Espero que me pasen bailando correctamente No man Ensayó mucho No ensayé en nada Usted me dijo que había ensayado No, no ensayé en nada Putazos Ok, ok, ok Ok, ok Esto es por y para ustedes Gracias de todo corazón Porque todos ustedes son gente muy querida por nosotros Y sabemos que es el inicio Y el seguimiento de muchos proyectos más grandes Con el amor y con el apoyo y el cariño de todos ustedes Un fuerte aplauso para los hijos Que se le dio Aplausos 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 Y el canto es bueno a la señora Porque cuando perdió todo, también perdió el miedo ¡Buenos enemigos! ¡Nunca subestimes a una persona que no tiene nada que perder! Porque cuando perdió todo, también perdió el miedo Mi nombre es Kuno, K-U-N-N-O Pero en redes sociales me pueden encontrar como DaddyKuno Y me dedico a darle un poco de todo O sea, bailo, hago música, Tik Tok ahorita, me maquillo Conocí primero a Marcela Nos tocó estar en varios eventos juntos de moda Y ya de ahí, poco a poco, empecé a enterarme de todo esto de las redes y así Y ya llegué a él como a... Y yo creo que hace más de dos años, por ahí Cuando empecé a meterme a redes sociales Ya fue cuando encontré a Poncho y todas sus cosas de Twitter y así A mí me encantó, o sea, la ropa está muy buena y sí me voy a perrear hasta el piso Me tatué Tusa por la canción Y yo creo que el próximo tatuaje va a ser, putasos, ¿o qué? ¿En la pompa? Pues para que a mí me los den, ¿verdad? ¿O qué hay que ir al perreando? No salgas un garipitito, ponte a trabajar 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 Y ya está de la vida y pues de Musa y de los bebés y así Pues obviamente fue cuando ya empezó a crecer en Instagram Y ya estaba enfocada a todo el mundo, ¿verdad? O sea, siento que yo que me considero como una influencer Que siempre habla de cosas positivas Soy una mamá, o sea, como que siento que tengo que cuidar como mi imagen Pero realmente está tipo... Caché Si, o sea, está demasiado cachi, o sea, de que no lo quiero bailar y lo bailo de que no se quiera ni ver bailándolo y hay asco, ¿sí me explico? En verdad que me gusta mucho, o sea, yo me considero una persona muy libre, me gusta la gente que es libre, me gusta la gente que se vea misma y le aplaudo a los dinigris porque eso es lo que fomentan en la gente, o sea, seguridad, felicidad, puras cosas positivas, puro amor y que te valga. Putazos, ok. Lo que la gente piensa de ti. Putazos, ok, putazos, ok, putazos, ok. Vamos a darle con toda alegría. Yo soy Dominguero, resido en los temperatos de Estados Unidos en Dubai, tengo varias empresas allí, soy emprendedor, y también hago investigación de contenido desde hace dos años, tanto en YouTube como en Instagram. Trato el lujo, trato un estilo de vida que nadie más enseña, por lo tanto es un nicho de mercado en el cual el mexicano y en general la población hispana no está acostumbrado, y precisamente por eso lo hago, para inspirar a otras personas y enseñar lo que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Después de estar aquí tres meses en México, porque yo soy español, pues ya es algo que, mira, es parte de la cultura, ¿no? Putazos. De hecho, mira, algo viral que se me ha hecho a mí, es atrás de un vídeo, justo esta semana, se me viralizó, pues que rompí la madera de tequila, paso tequilero que aquí la rompen con la cabeza, y se hizo un challenge también que fue putazos o qué. Ay, putazos challenge. Entonces, pues está como, justo esta semana ha dado la casualidad de que me encuentro el autor de Putazos o qué. Entonces, pues mira, yo creo que el mundo nos ha juntado en el momento adecuado. El Putazos o qué y el Putazos challenge. Se me hace algo increíble que, no sé, todo pueda caer con picardía y que la canción sea algo que nos haga sonreír a todos. La participación de Ponchito está increíble. Entonces, no sé dónde está, no sé por qué no vino, pero está muy buena. Es una forma de divertirse sobre las situaciones que te pueden llegar a molestar y no tomarte las cosas tan en serio, ¿no? Putazos sí es fuerte, pero viniendo de Poncho, la verdad es que lo aligera al 100%. Siento una sensación extraña en el hombro. Ve, Chopo, lomo, y siento que me asomó. Mirando por detrás de mi cara, tira, Chopo. ¿Qué es lo que yo quiero? Un día que andes deprimido, le pones a su rola y te la pasas bien y creo que ese es el éxito de mi carnal. Bienvenidos todos, qué bueno que vinieron. Vamos a pasarla bien. Esta es una fiesta de ustedes. Hay que seguir haciendo este tipo de convivencias porque ni siquiera nadie cumple años. Es la presentación de una canción. Donde Omarito, Omarito fue parte. Parte de Putazos o qué. Oigan, ¿y por qué no ponemos la rola de Putazos o qué? ¿No se la saben todavía? ¿La ponemos? El buen Neto, el productor de la canción de Putazos o qué. Neto. Un aplauso Neto. Gracias. De la casetera para el mundo. Ahí todos que graben, también es la casetera. Este pinche grupo va a las grandes ligas. Eso, mamón. La morocha. Con todo cariño. Buenas noches. Ya llegó la casetera, mamá. Hoy tenemos un invitado especial. Bueno, tenemos muchos. Pero una persona que tiene trayectoria amplia, que además es un gran, gran, gran amigo. Cuando volverá su amor. ¡Francisco Javier! ¡Francisco Javier! ¡Francisco Javier! ¡Las fielas! ¡El carita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que vallón! ¡Que vallón, que ladro! ¡Eh nomás! ¡Mamén, consíganle una jarra! ¡Nomás me alcanzó para un pasito pinche! ¡Amigo, cómo estás! muy bien, pero tomale a los pinches hielos, si no era chiza, ahora si, ya amarró verdad, ya amarró, ya amarró, se asoben la chica que soñé, claro, tan bueno ya, ya, bueno Poncho Benigres, este, siempre tenía mucho carisma, me empezó a invitar en sus programas de la televisión, y siempre quería cantar a la chica que soñé, un saludo para mi amigo, Poncho Benigres, ¿tú estás o qué? Poncho Benigres, ¿tú estás o qué? Poncho Benigres, ¿tú estás o te questo? Poncho Benigres, ¿tú estás o qué? Poncho Benigres Ты visto, si te La chica que soñe 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 Y la verdad es que Poncho tiene esa energía que te contagia y te dice Vamos a armar algo Y literal nos conocimos así totalmente casualidad La vida nos juntó y de ahí decidimos empezar a hacer cosas juntos Lo primero que hicimos fue empezar a grabar algunas piezas Y luego él me vio muy cargado el mundo de los negocios Y nos fuimos ahí paralelo Obviamente la despegada tenía un despegue impresionante Y nos hemos topado para hacer un par de entrevistas y contenido sobre todo Ojo, logró que mujeres se graben diciendo putazos ok Para mí eso es inédito en el mundo Está cambiando el idioma este cabrón Siempre cazábamos con un palo Siempre cazábamos con un palo Siempre cazábamos con un palo Y por eso quiero decir salud Por Poncho enigre Salud Y ahora si El putazos ok Pero es diferente porque este putazos ok Es el putazo ok de amistad Así que todos juntos Putazos ok Putazos te queremos un chingo cabrón Gracias por estar aquí Y pura buena vibra Nada más alguien con influencia puede tener la capacidad de cambiar los significados a una palabra de ese tamaño Entonces para mí es un símbolo de la influencia que ha logrado Poncho enigre en el último tiempo Diego también, pasa Diego bien Ven para acá Es el manager también de Belinda Y vamos a hacer la gira por toda la República Mexicana Lo tengo que mamar porque ahí está el billete Pues vengo para acá Sí, sí, sí Está cambiando el idioma este cabrón Son las dos generaciones del billete El creador aquí de la cerveza huerca Pasa, pasa Marcela también Ven, te estás viendo así como que no queriendo Oye ¿Dónde está la cerveza huerca? Mi mamá que no pase Oye ¿Dónde está la cerveza huerca? Manolín O Manolo Que pase Vente, vente manolo Vente, 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 vente Ven, ya huey Sale la luz huey Todos dicen Que chicaos es este lugar Que hace cerveza Y que la chingada Y El diabito Unas palabras Él es Manolo Él es el chingón aquí Él es el dueño de... No, no, no Mi mamá no Oye Leticia 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 A las 11 de la noche Me duermo a las 2 de la mañana ¿Te tomaste la pastilla antidepresión? No ¿Quién tomártela, mamá? La camioneta La camioneta La camioneta La camioneta, lunes, 300 mil Cuando tiene dinero, nadie se le va a pagar la camioneta No sé por qué se fue una camioneta Manolo, unas palabras para toda la gente aquí en tu lugar Que mucha gente no lo conocía Está chingoncísimo aquí en tu fábrica de cerveza ¡Bravo! ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Bravo! ¡Miren a San Poncho! ¡Diego! ¡Vamos de gira! Nos vamos de gira y nos comprometemos a pagar la camioneta de la mamá de Poncho Pues mi canal de YouTube, Gerardito... Gerardito Saucero Machín Pues no sé qué sea, cuantos años tenga ni nada Él empezó a ayudarme a hacer el canal Y por Whatsapp y por todo así estábamos pasando los videos Yo andaba grabando como loca, cansada, ¿verdad? Este, sola Y luego subía los videos O en la casa Y él los subía Y sí los hacía padres, pero en muy cortos Entonces debe ser 20 minutos para que te paguen Entonces yo dije, yo necesito dinero Y pues ganar dinero Para pues tener, para pagar mi camioneta que está estacionada en la Chevrolet A nadie le interesa que siga afuera ¿Verdad? Pero bueno, es rating Para el canal de Keeping Up con los de Negris Vámonos con la rola de Putados o qué o no? ¿Sí? Este es el nuevo hit 2020 Putados o qué o no? Para todos ustedes Ven a cantar, Alfonso Ven a cantar, Alfonso Despierto, respiro, descubro que estoy vivo Me miro en el espejo y me siento todo un vivo Manejo tranquilo, me acompaña mi vieja Y vamos bien contentos en un viaje de pareja Un carro a un lado De pronto se empareja Se pone muy picudo y de repente me la mienta No creo, no veo Y digo ¡Ay, qué feo! Esto se puso dentro y que comienza el cotorreo ¡Vamos! Putazos o qué? 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 Rap! El sac! El jefe Estaba encostado, tranquilo en el Insta En eso mi vieja de pronto me grita Me quedo pensando si yo no echo nada ¿Te diste un like a una vieja encuerada? Putazos o qué? 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 ¡No llené de alegría! Vio con mi vieja que estaba en el baño Y un grupo de viejas la estaba escaneando Le dije tranquila, eso siempre pasa Pero me dijeron que yo era una gata Ah! Putazos o qué? 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 Oigan, gracias por venir Gracias a todos los influencers, youtubers, mis amigos, mis socios, compañeros, mi mamá que siempre lo está cagando, pero bueno, hay que aguantarla. A todos los que no les gustaba, a todos los que no les guste porque dice una mala palabra, que en sí, pues, ni he hecho que abra el diccionario de la Real Academia Española si es una mala palabra. Si es una mala palabra, ni sé, pero bueno, ¿putazos o qué? ¡Ah! Poncho de Nigris Marcela Mistral Ponchito de Nigris Isabela de Nigris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!